Esta bien, dile a esa que te manda besos y cartas de amor Esa, esa que se cree camisa de fuerza para separarlos Anda ve, que por más que lo intente ya no podrá enfrentarse conmigo Y aunque traigo mis manos nomás, este amor tan inmenso lo voy a vencer Porque soy la mujer de tu vida, la que te hace temblar con mi desnudez La que te hace el amor y te incita a gritar que eres mía y yo tu mujer Sé que usted es mi rival por bonita y es muy siente y por fuera se puede ver Mi corazón guarda cosas muy distintas y esas son las que usted no podrá tener Entonces déjeme pasar mi hombre, no insistas más que él no la puede amar Tenga noblezo y no manche mi nombre con comentarios que le puede empezar Ocupe bien su lugar de señora y no olvide que en la vida hay que respetar Para mi amigo, Ricardito Saltarriega en Medellín Darío Valenzuela, mi brujo de la consola Mira a quien satisface de una vez por todas sus ansias de amar Que tus ojos no mire jamás al hombre equivocado Porque sé que en el momento de la intimidad el placer tomará otro rumbo distinto Y en mi cama el escenario del sed se entregaría amor perfecto Yo soy más que usted Porque soy la mujer de tu vida La que te hace temblar con su desnudez La que te hace el amor y te incita a gritar que eres mía y yo tu mujer Sé que usted me lleva por bonita y es muy siente y por fuera se puede ver Mi corazón guarda cosas muy distintas y esas son las que usted no podrá tener Y entonces déjeme en paz a mi hombre No insista más que él no la puede amar Tenga nobleza y no manche mi nombre Con comentarios que le puede empezar Ocupe bien su lugar de señora y no olvide que en la vida hay que respetar Ocupe bien su lugar de señora y no olvide que en la vida hay que respetar Y entonces déjeme en paz a mi hombre No insista más que él no la puede amar Tenga nobleza y no manche mi nombre Con comentarios que le puede empezar Y entonces déjeme en paz a mi hombre No insista más que él no la puede amar Tenga nobleza y no manche mi nombre Con comentarios que le puede empezar Y entonces déjeme en paz a mi hombre No insista más que él no la puede amar